¡Guau!, ¡Señorableness! Señoras y señores, ¡llama y learner! ... en el mundial de esta denominada de Setting los Unidos... ... con Owl, entra en este final del partido nacional... ... ¡Niño Cristina Nuva, Enrique Bacca, y la hora de la arena! ¡Gracias! ¡Y en la forma, forma, forma! ¡Los llaman el Rivel! ¡Los chichos de boca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Adónde están los chichos de recreo! ¡Muy! ¡Oh, vaya, arriba, arriba! ¡Muy! ¡Ale, arriba, 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 arriba! ¡Frobare! ¡Gracias! 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 ¿Qué saques unir con un ronestar de la guerra de la Espíritu Santo en Madrid? Dice que gustaba, todo el tiempo y pecho Pues pobrecita, que la sala era tremida Solería, y fue feliz Que se marchara, que no tengo de nada Lo que amé, la noche no fue como nada Yo sé que un día, bailará por su mentira Que la vida, a la noche no fue como nada Yo sé que un día, bailará por su mentira A mi poder, a mi poder, a mi poder Y no podía, a mi poder A mi poder, a mi poder Y no podía, 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 a mi poder De vuelta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!